Santo Domingo participó en el primer simulacro binacional Ecuador y Colombia para mejorar los tiempos de respuesta de los organismos de socorro en desastres naturales. El acto fue organizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y fue coordinado en vivo por el EQ911. A través del enlace sistemático del EQ911, la mañana de este jueves se ejecutó el primer simulacro binacional entre Ecuador y Colombia. La Secretaría de Gestión de Riesgos del país y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia coordinaron acciones acerca de un sismo y tsunami donde varias ciudades de los países se vieron afectadas. Un tipo de simulacro binacional es la primera vez que se realiza, justamente que damos cuenta del trabajo del gobierno nacional en cuanto a manejar estas relaciones con los países vecinos va dando sus frutos. Nunca se había pensado en hacer un simulacro, si los nacionales son complicados hacerlos, los locales son complicados hacerlos, mucho más internacionales. El objetivo es estar preparados para un accionar adecuado en caso de que se presenten desastres naturales similares. Esmeralda es una de las provincias más propensas al embate de tsunami y esa zona pues también a los temblores y a terremotos en tal caso. Entonces es internacional porque en un momento de crisis no es solo casa adentro que se ayuda, sino que la ayuda puede venir de cualquier lugar y mucho más de los vecinos en forma primaria y justamente Colombia. Durante el simulacro los organismos integrantes del Comité de Operaciones de Emergencias se activaron. Cada estamento gubernamental tomó medidas frente a las catástrofes acontecidas. El accionar en un evento no es solo de un COE, un Comité de Operaciones de Emergencia local, sino que se activa en este caso el COE nacional que se está llevando a cabo en el ECU de Quito. Es justamente también una forma de mostrar la fortaleza de nuestro sistema como ente coordinador de este tipo de acciones. No solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y ustedes ven, está la Secretaria Nacional de Riesgos presidiéndolo, nuestro ministro coordinador de Seguridad desde Guayaquil, Esmeraldas con su COE provincial y así todos los demás centros pueden estar alerta por cualquier apoyo que se necesita. Finalmente se evaluó el simulacro con miras de fortalecer los auxilios en casos de emergencia.